Tigres será debutante absoluto en la A del fútbol colombiano. ¿Cómo se ha reforzado el elenco capitalino, don Mauricio Posada? Ricardo, la gran incorporación de Tigres es Wilson Carpintero. El técnico John Jairo Bodmer mantuvo 15 integrantes del plantel que ascendió y trajo 10 elementos nuevos. El estadio de techo será la casa de los felinos. Exíjase, 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 suba, suba, suba. Y subió tras 13 años en la categoría de ascenso. El otro era Expreso Rojo. Hoy Tigres dio el salto a la Liga Águila. La idea es hacer la mayor cantidad de puntos aspirando a entrar a los ocho y obviamente si entramos a los ocho vamos a estar salvando la categoría. Tiene fe en un grupo que conoce desde 2010. Por eso su respaldo a gran parte del plantel que jugó el torneo. El premio al ascenso es mantener la nómina base. El técnico John Jairo Bodmer tiene ejemplos para no perder la categoría en el primer año. Equipos como Pasto cuando subieron mantuvieron su base y llegaron a finales en el año inmediatamente siguiente. Tigres, todo un judío errante. Bogotá será su séptima sede. Son promesas que hacían en los lugares donde íbamos. Promesas de donde íbamos a tener estabilidad desde todo punto de vista, pero nunca cumplieron. Por eso llegan al estadio de techo, no solo a ganar puntos, partidos y mantenerse en la A. Sabemos que es difícil generar afición, más en nuestro fútbol colombiano. Nuestra afición la tenemos, que es nuestra familia, que siempre nos apoya, que siempre están las buenas y las malas. Con Wilson el pájaro carpintero, el Quim Barrera es otro de los refuerzos de experiencia. Estuve en Envigado jugando en Jaguares ahorita último. También jugué con Bucaramanga, que es campeón con Itagüí, con Real Cartagena. Tigres y sus primeros pasos de pretemporada, que abrirán enfrentando al Cúcuta como uno de los tres rivales antes de su deuda oficial en la categoría A.